A Yepa hoy tira el arroz quesú con un vacío al horno, un bate copa ya quiero cuera, hoy coite a Yepa. Comenzamos calentando una sartén con un chorrito de aceite y sellamos nuestro vacío. Y utilicé solo la mitad, preparamos papel, manteca y aluminio en una bandeja, colocamos el papel, la carne y la sal condimentada. Un poquito de ajo que freímos, una o dos cebollas como prefieran. Tapamos nuevamente con papel, manteca y luego envolvemos con papel aluminio guida. Vamos al horno a 250 grados por 60 minutos. ¡Sorpresa! Este vacío está como para chuparse los dedos, ¡irresistible! Un vacío desmechado. Y para acompañar, hacemos arroz quesú, preparamos una taza de arroz, dos tazas de agua, una cucharadita de sal, ajo en polvo. Dejamos hervir y agregamos nuestro arroz bien lavadito después de 10 minutitos, nuestro queso a gusto. Y para servirnos con nuestro vacío desmechado. ¡Buen provecho, mante! ¡Buen provecho, mante! ¡Buen provecho, mante!